Cumple. Y sin que yo llamara al secretario de gobierno, Eric, ni a mi gobernador, sin amenaza, sin nada, ha cumplido con 80 viviendas. Colonia Juan Pablo, Tiran Blanco, Colonia de Potrero, ahí está su realidad. Estos son los hechos de un gobierno que se compromete con su palabra de cumplimiento. Trabajo. No algún político que meta o mezcle cosas que no son. Quiero decirle en nombre de todos ustedes y de las autoridades, que ese día del problema perdió la vida un amigo, vecino, familiar de ustedes. La familia Fernández se dio de luto porque perdió la vida su tío de ellos. Por eso quiero en nombre de todos ustedes y quiero hacerlo así, que guardemos un minuto de silencio por la pérdida de nuestro compañero. Ustedes se cuentan entre nosotros, aquí nos vemos, está el Lucrecio, está el Basilio, está el Aurelio, está la Consuelo, están los compañeros y nos vemos. Hijos de ellos, nos vemos, pero ellos ya no lo vemos. Por lo tanto, sí quiero puntualizar esto, que le guardemos un minuto de silencio en honor a su vida. Lo hacemos de esta manera y continuamos porque es muy importante reconocer que ese vecino pues no tenía dónde vivir, no tenía dónde ir más que estar en ese lugar donde sucedió el problema. Entonces lo tomamos en cuenta, señor y compañero biólogo, contemos el minuto. Hagámoslo en memoria de él. Gracias. Gracias. Gracias por su amable atención. Continuamos con lo que hoy sigue del compromiso. Se obtuvo tres fuerzas para lograrlo. Uno, y se acuerda muy bien toda la gente que estuvo conmigo en Cabildo, en el cual alcé mi mano y dije, yo cumplo con los servicios básicos, agua, drenaje y luz, las cuales la vengo. Y mi vivienda, las casas, las cuales ahí están. Se nos viene el teatro abajo, porque no había dónde hacerlas. Y aún así yo, con mi compromiso con ustedes, junto con mi cabildo, comprábamos el terreno. Este terreno se obtuvo para beneficio de ustedes. Por ahí hicimos unos ajustes con las comunidades, las cuales a veces no entendemos, como les vuelvo a decir, para poder obtener el terreno. Se ha estacionado esto. Por ahí también se acercó parte del gobierno del Estado, el cual pone las casas. Junto con el gobierno federal no reconocemos otras cosas más, porque escudimos los tres niveles de gobierno, los cuales se ha logrado obtener esto. Hubo mucho apoyo por parte del DIP estatal, por parte de los compañeros, la ingeniero Lupita, de Protección Civil, mucha voluntad. Cobijas, colchonetas, ya no sabía con qué consentirlos, gracias a esos compañeros. han logrado ustedes sobrevivir una etapa muy cortita. Lo decíamos ahorita con la persona que viene representando el gobierno del Estado. Para mí esto fue como una guarita mágica, porque han pasado algunos estados, municipios y aún el mismo país con promesas de uno, de dos y tres años y no se hacen las obras. Aquí vivimos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y en febrero, una fecha que no se nos olvidará, se les hace realidad su sueño. Sí, señores, entonces, esto es lo que yo quiero decirles a nuestros gobiernos que nos representan de parte de su alcalde de Culcingo y las ochenta personas que hoy son beneficiadas, le mandamos un fuerte abrazo a nuestro gobernador y también a nuestro gobierno que está al frente del país. Salúdenlo de nuestra parte y le decimos muchas gracias por su apoyo y por su atención a nosotros. La otra parte importante, la voluntad de ese gobierno y la conciencia de ustedes, porque yo los concienticé que se esperaran ahí donde viven ahorita y supieron hacerlo. Entonces, quiero decirles a todos, ustedes que trabajan conmigo en este H. Ayuntamiento 2018-2021, disculpenme, porque muchas veces les tuve que llamar la atención, especialmente a la tesorería. Tuve que llamarle la atención, gritonearle y decirle llévales pan, llévales agua. Protección civil. Te mandaba a poner las lonas y no venías. Yo tenía que estar aquí. No costa el ingeniero constructor. Una o dos de la mañana yo aquí estaba con él. Cuando colaba, cuando pegaba voló, con las constructoras que no traían el material a tiempo, siempre estuve con ellos y siempre he estado con ellos. Desde el día ocho de la noche, cuando pasó el asunto, yo fui por ustedes. Toda esa noche trabajamos con tres máquinas para buscar el cuerpo del compañero Leonilo Fernández. Y les consta a ustedes porque ya ahí estuve. Siguiente día, tres máquinas. Hasta las tres de la tarde encontramos el cuerpo. Por la lluvia nos tuvimos que mover al auditorio. Estando con los fiscales, que es un problema para lo del cuerpo, llega la llamada de la comunidad del potrero por ustedes de potrero. ¿Y quién llegó primero? Yo llegué por ustedes, acuérdense que sacamos cargando algunos porque no querían dejar sus casas, por un perro que se quedaba ahí y no lo encontraban y es que no llega mi perro y yo me quedo. Pero yo los saqué de ese lugar a un lugar, a un refugio. Ahí amanecimos con fogatas, dándoles café, un pan.